¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar una vez más del Ferrari Puro Sangue, el cual es el primer SUV, el primer todoterreno de la entidad automotriz de Maranelo que ya está rodando y bueno, como sabemos, el primer cabalino rampante en forma de todoterreno ya está en camino, aunque la misma casa automotriz con cuartel general domiciliado en Maranelo lo llama FV, Ferrari mucho más que Sport Utility Vehicle y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cuando la mayoría de las compañías automotrices decidieron apostar por los SUV, las más exclusivas, incluyendo por ejemplo a la italiana Ferrari, pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, a medida de Porsche, que fue la primera en lanzarse, la primera de máquinas deportivas en lanzarse a la piscina, junto con la inglesa Bentley, la también italiana Maserati y otra italiana Lamborghini, hicieron lo propio. El discurso de los representantes de la entidad de Maranelo se fue cargando de matices, ahora, como sabemos, la casa con cuartel general domiciliado en Maranelo sigue censurando esas famosas tres siglas, así como su significado Sport Utility Vehicle, pero a la vez preparan un Ferrari puro sangre que ya está rodando por las rutas. Bueno, siguiendo una de las últimas instrucciones del mal logrado Sergio Marquione, que como sabemos, falleció hace dos años, la casa con cuartel general domiciliado en Maranelo denominó a su primer todoterreno FV, dejando claro que un Ferrari es mucho más que una máquina de filosofía Sport, pero de cualquier manera, su desarrollo ya es imparable. Dispuesto sobre una nueva arquitectura ligera front-mile engine, este nuevo modelo, llamado puro sangre, va a contar con una unidad de potencia principal que está ubicada debajo de su capó y el dispuesto justo detrás del eje frontal, mientras que la caja de transmisión buscará su sitio en la parte posterior para equilibrar al máximo el reparto de pesos. Estos detalles, así como su tracción a las cuatro ruedas, son características de que se dan por segura, sin embargo, no sucede lo mismo con la posibilidad de un sistema eléctrico que está encargado de apoyar al perfulsor térmico para subir su potencia y a la vez reforzar su eficiencia. Por supuesto, tanto su mecánica biturbo tipo V8, asociado o no a una unidad de potencia eléctrica, como su tracción total y su electrónica, serán masas importantísimas en este nuevo automóvil, que aspira a liderar un segmento con rivales tan duros como los Lamborghini Urus y el Aston Martin de VX. Pero con todo eso, este Ferrari puro sangre aspira además a elevar el listón en el aspecto de la estética y de las sensaciones de conducción, obligando a diferenciarse de sus competidores. Bueno, en el aspecto estético, Car Lifestyle aporta hoy una nueva perspectiva, combinando el ADN de las últimas máquinas de Ferrari con las formas de un todoterreno coupé al uso. Las líneas generales recuerdan a las del modelo Urus, pero este vehículo llamado Purosanque resulta un punto más elegante y sofisticado, gracias a sus elementos aerodinámicos que introducen y lo que emparentan directamente con su hermano superdeportivo, el F8 Tributo. Por el momento, lo que se está viendo es únicamente un render, es decir, un ejercicio estético totalmente libre, realizado por un diseñador independiente, pero se está convencido de que plasma de manera muy acertada por donde van a ir los tiros. Bueno, en este sentido, un colega mío de YouTube, llamado Barrix, tuvo el privilegio de cazar a una de las primeras unidades del SUV de Maranello en movimiento, un hecho que aconteció en las inmediaciones de su sede principal domiciliada en dicha ciudad de Italia. Tal y como se puede ver en el video que está junto con esta información, el Purosanque todavía se encuentra en un estado de desarrollo inicial y es que posee una carrocería prestada de la Maserati Levante, aunque con algunas modificaciones. Sin embargo, debajo de ella se encuentra el chasis definitivo del primer todoterreno de Ferrari. Bueno, el objetivo de la compañía con cuartel central domiciliado Maranello pasa por fabricar unos 10.000 ejemplares anuales de este modelo, algo que va a reforzar otra de sus características primordiales, la cual es la exclusividad. Se espera tener ya noticias más precisas de un modelo cuya presentación se espera para el año siguiente. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.